Bueno, un eclipse es cuando la Tierra, el Sol y el satélite se encuentran en una misma línea. Las temporadas de eclipse, nosotros llamamos eclipse de Tierra, es cuando la Tierra nos produce un cono de sombra y se produce en otoño y en primavera. Veinte días antes y veinte días después del otoño y de la primavera, nosotros tenemos que el movimiento del Sol, la Tierra y el satélite, de noche se produce un cono de sombra. ¿Cuánto es la duración máxima? Bueno, la duración máxima del 20 de marzo, 20 de septiembre, es alrededor de 72 minutos, una hora, 12 minutos. Durante ese tiempo, el satélite se viene moviendo, entra en el cono de sombra, los paneles solares dejan de recibir la energía del Sol. Entonces el satélite se alimenta todo de la batería interna que tiene. La batería alimenta todo el satélite y el satélite sigue prestando servicio de la manera que lo venía haciendo, con lo cual ninguno de los clientes de ARSAT ve afectada su comunicación. Los satélites continúan con su misión todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es asegurar las operaciones. Preparamos al satélite para la entrada de eclipse, lo monitoreamos durante el eclipse y cuando el satélite sale de eclipse, que vuelve a recibir la luz del Sol, cargamos la batería que se descargó durante todo ese proceso. ¿Cuánto demora el eclipse? 72 minutos y después, durante todo el resto del día, el satélite vuelve a cargar las baterías y se vuelve a preparar para el próximo eclipse, que es al otro día. Eso es durante más o menos 40 días, alrededor del 20 de marzo, y va a finalizar ahora el 12 de abril la temporada de otoño. Es la tercera temporada de ARSAT-2. El satélite se comportó perfectamente durante toda esta temporada y la quinta temporada de eclipse de ARSAT-1. A medida que los satélites van pasando las temporadas de eclipses, uno verifica que su funcionamiento fue correcto durante toda la temporada y lo deja preparado, listo, para volver a enfrentar la próxima temporada, que va a arrancar fines de agosto de este año. Lo que estamos haciendo en estos momentos son operaciones sobre ARSAT-2. Nuestro trabajo consiste en enviar comandos al satélite, que son órdenes que el satélite recibe y ejecuta, y recibimos los datos en tiempo real para ver cómo se está comportando, cómo, por ejemplo, se desenvuelve todo el eclipse o las maniobras. Es decir, todas las operaciones que nosotros realizamos del satélite para garantizar su funcionamiento y la misión.